Nadie se mete conmigo, ni con mi hijo, ¿eh? ¿Eh? Sin sufrir las consecuencias, ¿eh? ¿Estamos? ¿Eh? ¡Juana! 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 ¿Ahora qué pasó, mensa? ¿Por qué gritas así? El dije de Toro era suyo. ¡Era suyo! ¡Él se lo regaló a Rafael! A ver, espérate, ¿de quién estás hablando? De Octavio Toscano. ¿De qué? Ese desgraciado fue el que mató a Santiago. Y aquí es donde Miriam y yo encontramos a Rafael. ¿Qué número de mujer es Miriam? ¿La uno, la dos o la tres? La señora es la madre de mi hijo. El único hijo que tengo y reconozco. No como otros que embarazan muchachas menores de edad y que las mandan a abortar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ustedes quedaron de verse aquí con el joven Toscano. No, Miriam y yo veníamos a buscar a Juana. No estaba en la casa y salimos al campo a ver si estaba o así. Ah, qué casualidad, ¿no? No, no es ninguna casualidad. Ya se los he dicho todas las veces que me lo ha preguntado. Miriam y tú fueron los únicos que lo vieron. Sí, y gracias a eso Rafael sigue vivo. ¿Y qué estaría haciendo aquí? No sé, solo Rafael lo sabe. ¿Qué no hablaron con él antes de venir a preguntarme lo mismo? A ver, ¿cómo está eso de que el papá de Rafa es el asesino de Santiago? Rafael me dijo que su papá nunca se quitaba ese maldito dije. Lo usó hasta que se lo regaló a él el día de su boda. Bueno, tampoco con este señor te puedes aventar a lo bruto sin tener pruebas, Fer. Con él, Rafa, te equivocaste y casi te lo echaste. Ahora entiendo, Juana, por qué cuando estaba cerca de Octavio Toscano sentía escalofríos, te lo juro. Bueno, pues sí, sí puede ser, sí puede ser. Pero antes de que hagas algo tenemos que investigar bien. ¿Te das cuenta, Juana? Lo salvé, lo salvé, yo misma de estúpida, le salvé la vida, lo salvé. No puedo con eso, Juana. Pues sí, porque tú eres buena de corazón, Fer. Si hubiera sabido quién era, lo dejo que se ahogue y hasta lo remato. Bueno, ese desgraciado de Octavio Toscano es capaz de cualquier cosa. ¡Confiesa! Ya, 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 ya. Bueno, pues ya está. Now, ahora ya está listo. Just a ver desde luego. ¡ smoothérnos, güey! Ya, ya, se permita me. Perdón paraandsos. Pap como sí. é la señola y tese. I would sea que es urgente. Missa, moto, sitz idea. ¡ ents, disp variations! Cállate, mi gobierno. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué nunca me contestas? Pues es que estoy ocupado, estoy buscando al maldito que le disparó a Rafael. ¿Cuál es la urgencia? Rafael ya sabe que... que no va a volver a caminar. Se puso muy mal, lo tuvieron que sedar. Necesito que estés aquí para cuando despierte. Voy para allá. ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? A ver, habla, habla. Dámelo. ¿Vas a sufrir mucho, desgraciado? ¡Vas a sufrir como un marrano! Enciérralo. Si se te muere o se escapa, tú me vas a responder con tu vida. ¡Santiago! ¡No! Y ni te dije, pero el Mantecas Moreno y el alcalde andan por aquí, ¿eh? Se fueron con el Luis para ver a dónde encontramos a Rafael. Pero, pues, obviamente quieren hablar contigo. Pues que vengan. Que vengan para gritarles de una vez que Octavio Toscano es un maldito asesino, que es un violador. ¡Que vengan! ¡Por piedad, contrólate! Acuérdate lo que quedamos que vamos a decir, Fernanda. Por favor, si no lo haces por ti, hazlo por Luis y por Miriam. Ay, Juan. Buenas. 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 Pásenle. Me alegra encontrarla. Por fin. Tengo muchas preguntas que hacerle. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.